Muchas gracias, Rodo. En este caso, Armando, yo creo que las formas tienen mucho que ver, y lo hemos dicho en otros programas. Creo que aún a pesar, o aún si perdiera mañana la final, que esperemos que no sea así, contra la selección de Panamá, incluso así habría que darle continuidad a Jaime Lozano, porque este equipo ha mostrado frescura, porque se ve que están a muerte con el técnico, porque ha jugado bien a la pelota México, porque le cambió la cara completamente, porque hay otro ambiente, ¿por qué no dejarlo de una y dejarse de cosas, hombre? Fíjate, yo lo único en lo que estoy de acuerdo con Ibar Cisniga, y para mal, es que efectivamente el resultado de la Copa Oro no va a determinar si sigue o no el Jimmy. Lamentablemente van a ser otra cantidad de circunstancias, ya sea gustos, ya sea que uno más poderoso directivo te diga que quiere otro entrador, lo de siempre. Y no va a ser precisamente el resultado de la Copa Oro. Pero, ¿tiene que seguir el Jimmy? Sí, por supuesto, yo creo que tiene que seguir el Jimmy, más allá de que pierda o gane la Copa Oro. Hay que tener un proceso, algo que nunca hemos tenido en México. Ok, está bien, está bien. Hasta ahí está bien, porque el tipo hasta ahora no te asegura que el Jimmy va a seguir. ¿Estás de acuerdo o no? Entonces, cambias de entrenador, ¿no? ¿Y cuánto va a tardar ese proceso para que los muchachos otra vez asimilen una idea jugolística, no se pongan de acuerdo con el entrenador, hablen con el entrenador, jueguen, no demuestren en la cancha que son superiores a los rivales? ¿Cuánto te va a tardar eso? ¿Y ahora en qué momento? Porque no tienes una eliminatoria, ¿no? México cuenta con esta gracia de que va a calificar directo, no tienes eliminatoria, tienes la problemática para encontrar partidos buenos, amistosos en las fechas FIFA, entonces, y a tres años y medio o poco menos del Mundial, ¿cómo vas a reiniciar todo otra vez la máquina? Y empezar de cero, Pulpo, porque ya llevas cierto camino recorrido, aunque son pocos partidos, pues es un torneo que es importante para el área de la CONCACAF, como es la Copa de Oro. Ahora imagínate que quiten ahora a Jaime Lozano y nombren a otro técnico en menos de seis meses, la selección mexicana de fútbol habrá tenido tres entrenadores, eso es muy poco serio, Pulpo, habla muy mal de nosotros. Sí, totalmente, que ya pasó, ¿eh? Sí. Acuérdate que ya estuvo, ¿eh? Te he dicho un par de partidos. Sí, cómo no. Aprovecharon y después México casi quedó fuera. Pero bueno, las cosas se han seguido haciendo así. Yo considero, Jorge, muchachos, que el fútbol mexicano debiera aprovechar esto para hacer un cambio. Así como todo, desde que nombraron a la mano, la mayoría del afgano estaban en contra, yo veo que todo es a favor de Jimmy. Entonces, habría que irse por ese lado, ¿no? Habría que aprovechar que la prensa está enganchada, habría que aprovechar que los futbolistas están contentos, que la afición está contenta. Va a depender mucho también mañana de que gane. A veces el aficionado de repente es así como un poquito voluble. Ganas, eres el mejor, a veces pierdes, eres el peor. Esto lo vivió Claudio cualquier cantidad de veces también. Y es un hecho. Yo creo que habría que aprovechar el único que trae esta selección. Y en caso de no ser así, yo no veo otro más que Nacho Abris e invitar a Jimmy para que aparte el cuerpo técnico y que él fuera el próximo. Como ha sucedido en Alemania, por ejemplo, que dirige un director técnico como Abris y ya viene Jimmy Lozano trabajando. Habría que ver si el Jimmy quisiera, ¿no? Después de haber dirigido ya la grande en estas etapas. Pero eso sería para mí lo natural. Nacho, cumple el 26. Si todo sale bien, que continúe. Y si no, ahí está Jimmy para poder tomar la selección. En caso de que no decidieran que fuera el Jimmy. Yo sí no estoy de acuerdo con el pulpo. Entiendo este tipo de procesos. Pero es hoy para el Jimmy. O sea, no va a ser mañana. Tiene que ser hoy. Él es el entrenador de todos los que hay en la baraja, de la posible baraja que hay. Él es el único que ha trabajado con estos muchachos y con otros tantos por ese proceso olímpico que hizo. Entonces, él conoce el fútbol mexicano y a esta generación de raíz. Nacho Ambris no la conoce. Ahora, si el futbolista mexicano de esta selección le tiene confianza. Si el equipo más o menos está agradando. ¿Por qué lo vas a cambiar? ¿Por qué vas a reiniciar todo? ¿Y por qué vas a invitar al Jimmy a que forme parte de un cuerpo técnico? Él tiene que ser el entrenador. ¿Sabes qué pasa, Armando? Estoy diciendo en caso de que no decidiera. Es que fuera el Jimmy lo que puede suceder. Sabemos que en el fútbol mexicano cualquier cosa pueda parar. Si estamos hablando de que no deciden por el Jimmy y hay que buscar a otro entrenador, pues hay que buscar al que tenga mayor conocimiento de todos. Y seguramente Ambris conoce a estos futbolistas. Habría que haberse aceptado el Jimmy. Exactamente lo mejor. Pulpo, pero ahí estoy yo con Armando, ¿no? Bueno, esa es otra.